Con la finalidad de que la población pueda acudir mañana a la Plaza Mayor de la ciudad de Tarapoto a realizar su respectiva donación para que el colectivo Todos Somos San Martín Ayúdanos a Ayudar pueda adquirir una planta de oxígeno, Titomoya, conocido dirigente de los barristas de Alianza Lima, anunció que previo a ello realizarán una limpieza y desinfección de la Plaza Mayor para que los pobladores acudan a donar miedo a infectarse con coronavirus. Titomoya, promotor de los hinchas de Alianza que vamos a realizar la actividad el día de mañana, se va a hacer el barrido y recojo de todos los desperdicios, más que todo el barrido, para poder dejar en óptimas condiciones para que la empresa Tabachi que nos está apoyando haga la desinfección de toda la Plaza de Armas. ¿Cuántas personas van a estar el día de mañana sabiendo que tiene que respetar el aislamiento social? Sí, justamente hemos pensado en eso, internamente ya tenemos algo de 20 a 30 personas que nos van a apoyar, lógicamente que manteniendo nuestra distancia, no queremos hacer aglomeración, sabemos eso, es por eso que el día de mañana vamos a estar a partir de las 6 de la mañana con el grupo de hinchas, apoyando esta iniciativa, esta actividad que muy bien nos va a servir para toda la población, no podemos ser ajenos a apoyar este tipo de iniciativas que tiene la parroquia y Manos Unidas, porque a todos nos va a servir. Tito, toda acción tiene un objetivo, ¿cuál es el objetivo esencial de todo esto que se está programando? Asimismo, Tito Moya indicó que el único objetivo es concientizar a los simpatizantes de clubes y población en general para que puedan colaborar con esta buena causa, la cual va a servir a toda la población. Ya, justamente el objetivo principal es que el día de mañana, como va a estar totalmente desinfectado, la población pueda venir a hacer su colaboración, porque todo suma, entonces hay muchos que tienen miedo de salir, les entendemos, ¿no? Pero el día de mañana pueden venir totalmente tranquilos, seguros, que el día de mañana la plaza de Arana va a estar totalmente desinfectado y todo suma, amigo, todo suma y la idea es llegar al monto para el objetivo final que es tener nuestra planta de oxígeno en Tarapoto. ¿Qué tipo de coordinación se han realizado? Sí, hemos realizado lógicamente primero con los organizadores, ¿no? Y ellos también ya nos están dando todas las facilidades. Y el día de mañana también quiero agradecer también a la empresa Dicata que nos va a dar los sándwiches y la empresa La Fruta Madre que nos está donando también los jugos para los chicos que el día de mañana van a hacer la jornada laboral. El conocido dirigente aliancista dijo que ellos, como hinchas, aparte de realizar esta actividad, colaborarán con sus aportaciones respectivas. El llamado es para todos. Si bien es cierto, estamos identificados con un equipo, pero el llamado es para todos porque acá no se ve el color de equipo, la camiseta. Acá lo que se ve es el bien de la población de San Martín. Y creo que es un bonito gesto para los demás equipos, tanto la U como la Alianza, porque todos queremos que vengan a sumar, si es posible, que se logre el objetivo. Eso va a ser una satisfacción para todos. ¿Ustedes también ya se han unido para el tema de colaborar para que puedan venir a entregar el día de mañana como club? Sí, están viniendo cada uno a colaborar, cada uno está colaborando y lógicamente que el día de mañana lo van a hacer el resto, porque la mayoría, pues como es sábado y como van peruanos, pues siempre a veces esperan al día último. Por eso es que hemos visto preciso hacer la desinfección justamente el día sábado, que es el día de cierre. Finalmente, Francisco Tabachi, representante de la empresa de desinfección Tabachi, dijo que gracias a la coordinación con los hinchas de Alianza Lima, realizarán la actividad completamente gratis. Espera que la población también colabore con esta noble causa. ¿Cómo está Tarapoto Morales? Van de Chircayo, nuestra zona. Esta cruzada es para toda la región de San Martín, porque es beneficiar, nosotros vamos a tener la planta acá en la ciudad de Tarapoto, pero esta es para la región de San Martín, a todos nuestros departamentos. Nos estamos sumando a la iniciativa de los hinchas, los íntimos de Alianza Lima, y con la señora Pinchi y el señor Arevalo, acá coordinadores de acá de este tema de planta de oxígeno, es el tema del día de hoy. Como empresa, Grupo Tabachi se suma al tema de la desinfección de amonio cuaternario, acá en la zona de la plaza de armas, para que la gente y la población se sientan un poquito más seguras en el tema de que se sientan que están viviendo un lugar descontaminado. Lógicamente, que acá los hinchas también van a hacer una parte de distribución, en el tema de organización de la gente, cómo ingresan a hacer sus colaboraciones, atendiendo la distancia, la coordinación. ¡Gracias!